Música Hola que tal como están mis queridos suscriptores Ya los extrañaba y hacía semanas que no nos veíamos Ya hacía falta, bueno, hacer estos videos, las video reacciones Antes de comenzar con la video reacción me gustaría mandar algunos saludos Como saben en mi última video reacción quienes me vieron Prometí que me dejaran sus saludos para contestar algunos de ellos Así que aquí vamos Excelente video Leo amigo, excelente canción en esta voz de Ángel Nuestro Dimash Saludos Locandro, desde Poza Rica, Veracruz Saludos Manuel López hasta Veracruz, Poza Rica Un fuerte saludo amigo Te amo Leo Saludos para Erke Salmekeva, perdón si lo dijo mal o no lo pronuncio bien Gracias por amarme, yo también los quiero mucho, los amo mucho Hola Leo, felicitaciones por ser tan consecuente con tu canal y suscriptores Saludos para ti Ada Peralta, un fuerte abrazo Esto es antes de Singer, así que es más joven También mira su cabello, ese es un estilo antiguo Él es simplemente asombroso, gracias por reaccionar a alguna de estas actuaciones menos familiares Siempre reviso a lo que estás reaccionando Muchas gracias por seguirme Un saludo para ti también Jim Wallace Que estés muy bien amigo El día de hoy vamos a reaccionar Más que una reacción, ya lo vi Pero se los quiero compartir porque sé que muchos no lo han visto Este video lo saqué de la cuenta oficial de Instagram de Dimash Donde, bueno, pues un pequeño fragmento donde está cantando Y bueno, vamos a darle play y al final algunos comentarios Lo que sea que esté creando Dimash Va a ser algo magistral Bueno, como pudieron ver fue un videoclip muy muy cortito Pero bueno, se ve que está preparando algo Sé que está preparando un álbum en kazajo con unos compositores kazajos Y estoy expectante porque como saben cada pieza que crea Dimash Pues nos deja muy sorprendidos, ¿no? Es una característica que tiene Dimash Y que, bueno, en lo personal me tiene emocionado porque Y también ya lo extraño, o sea, escucharlo y verlo cantar No sé ustedes, pero yo realmente ya quiero volver a ver sus conciertos, ¿no? Y también otra cosa que les quería mencionar es que el día domingo El 20 de junio estará cantando en la televisora CCTV1 Si no me equivoco Así que, bueno, para que estemos al pendiente, ¿no? Y pues nada, también haré una reacción sobre ese video Bueno, como vieron, más bien este video fue informativo Y pues nada, muchas gracias por verme Estén esperando más contenido en el canal Y muchas gracias por seguirme, queridos suscriptores Les mando un gran saludo Ya los extrañaba mucho Adiós ¡Gracias!